Bienvenidas al Mejor Cardio Quema Grasa Vamos a definir nuestro cuerpo, nuestro abdomen, piernas ¿Qué necesitamos? Solo una cuerdita, actitud y ganas de dar lo mejor de ustedes ¿Están listas? Empezamos, vamos aquí con salticos, solo un minuto de salto de cuerda Y 20 segundos de descanso Vamos aquí saltando, activando las puntitas de los pies aquí Abdomen súper fuerte para que ustedes puedan hacer este salto Vamos, sé que pueden, aquí estamos trabajando los hombritos, espalda, abdomen, piernas, pantorrilla Todo nuestro cuerpecito, vamos a eliminar esa grasita de nuestro cuerpo Vamos, saltando, saltando, aquí felices como unos niños Vamos, sigan saltando, falta poco, solo disfruten este entrenamiento Vamos, saltando, muy bien, eso es Siempre con una sonrisa, vamos Estos hombritos empiezan a activarse, súper chévere, vamos Sigan ahí, saltando, saltando, vamos, yo sé que pueden Vamos, solo vamos con un minutico 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, descansito 20 segundos de descanso Recupera súper bien y nos vamos aquí con burpees ¿Listo? Si ustedes tienen unas mancuernas, sienten que tienen un nivel más avanzado Pueden utilizar unas mancuernas de 2.5 o de 5 kilos ¿Listos? Preparados Vamos Abajo Eso es Aquí un press militar Abajo Y vamos aquí con un press militar Muy bien Eso es Arriba Vamos con esos burpees Abdomen súper fuerte Vamos, yo sé que pueden Ahí Ustedes se concentran Y el tiempo pasa Y vamos ejercitándonos súper rico Y vamos oxidando grasa Vamos Arriba con ese press militar Vamos Arriba Abdomen Siempre Abdomen súper contraído Vamos Abajo Muy bien Press militar aquí Eso es Vamos Muy bien Yo sé que pueden Lo van a lograr Vamos Vamos Arriba Eso es Arriba Muy bien Vamos Falta poco Si se puede Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Muy bien Descansito Ahora vamos a tomar así Súper rápido Este lacito Vamos a bailar Disfrutamos aquí Nos organizamos Y visualizamos Ese cuerpito Marcadito Vamos Nos preparamos Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vamos Saltos aquí Vamos Puntica de pie Se concentran Y vamos a hacer muy bien Este entrenamiento Solo Diez minutos Para oxidar grasa Vamos De lo mejor de ustedes Sigan ahí Abdomen súper fuerte No lo suelten Para que no Se cansen Vamos Si ustedes Mantienen ese abdomen Súper fuerte Van a hacer este entrenamiento Genial Vamos Bracitos aquí Mira Marcan Marcan esas piernitas La pantorrilla Los brazos Todo nuestro cuerpo El mejor cardio Para quemar grasa Cuando ustedes les digan ¿Cuál es el mejor quemador de grasa Que venden en el mercado? Digan Esta rutina Salto de lazo Y los burpees Este es el mejor quemador de grasa Vamos Aquí Saltan Saltan Muy bien Falta poco Sigan ahí Sé que pueden Cuatro Tres Dos Uno Y descansito Abdomen marcado Mira Súper marcado Vamos aquí Relajamos Bailamos Disfrutamos Si tienen mancuernitas Mancuernas en mano Y preparadas Listas Abajo Vamos Eso es Abajo Y vamos con ese press militar Arriba Vamos Abajo Y trabajo aquí Mi espaldita Mis hombros Vamos Muy bien Sigan Súper Abdomen fuerte Siempre conscientes de este ejercicio Abdomen súper fuerte Y arriba Vamos Inhalan Arriba Exhalan Muy bien Vamos Arriba Con toda la actitud Actitud de ganadoras Vamos 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 por ese cuerpón Vamos por ese cuerpo 10 Arriba Muy bien Vámonos Falta poquito Sé que pueden Claro que sí Vamos El no puedo No existe en nuestra mente Vamos Si podemos Arriba Vamos Eso es Arriba Ese press militar Márquenlo bien Vamos Arriba Y falta poco 5 4 3 2 Y 1 Muy bien Descansito Vamos a tomar de una El lacito Para estar aquí Súper activas A la campanita Para empezar Disfrutemos aquí Este entrenamiento Y vamos Preparadas Listas Vamos con ese saltico Y Vamos Ya Saltico Sigan ahí Eso es Vamos Visualícen ese abdomen Marcado Ese cuerpo Definido Pero tienen que hacer Este entrenamiento Paguen el precio Si ustedes se quieren ver Súper bien Vamos Si ustedes complementan Con una excelente alimentación Los resultados Los van a ver Sí o sí Sin miedo al éxito Vamos Saltando aquí Eso es Vamos Sí puedo Siempre ese mensaje En nuestra mente Sí puedo Sí puedo Sí puedo Claro que puedo El no puedo No existe Aquí Todo el tiempo Es Sí puedo Lo voy a lograr Claro que sí Lo voy a lograr Doy un poquito más Me exijo Doy lo mejor de mí Y bueno Ahí Se concentra Vamos Salticos aquí Falta poquito Yo sé que lo vamos a lograr Todas unidas Lo vamos a lograr Muy bien Muy bien Descansito Descansito Disfrutamos aquí Vamos Movimientos Eso es Seguimos aquí Súper activas Eso es Muy bien Aquí un ladito Al otro ladito Y empezamos aquí Con los burpees Preparadas Listas Y abajo Press militar Vamos Arriba Con ese press militar Vamos Exíjase El mejor quemador de grasa Aquí está El mejor quemador de grasa Aquí Estos burpees Estos salticos de lazo Espectaculares Vamos Son solo Diez minutos Pero diez minutos Exigidos Vamos Arriba Quieren un cuerpón Paguen el precio Por ese cuerpón Vamos Arriba Muy bien Vamos Arriba Yo sé que pueden Yo tengo chicas Cuerpos diez Son chicas fuertes Chicas diez de diez Vamos Arriba Muy bien Vamos Falta poquito Arriba Muy bien Falta poco Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Muy bien Vamos Alacito así Súper rápido Y eso está A fuego Esa grasita Se está derritiendo En nuestro cuerpo Vamos aquí Preparadas Listas Y Ya Vamos Salticos 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 Aquí concentraditas Vamos Yo sé que pueden Claro que sí Somos más fuertes Que las excusas Soy más fuerte Que las excusas Y me concentro Aquí Y doy lo mejor Sigan Vamos Un poquito más Sigan Sigan Aquí Saltando Felices 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 Como niñas Pequeñitas Vamos Saltando Saltando Sigan Sigan Claro que sí Vamos Vamos Concéntrese Abdomen Súper fuerte Sigan Sigan Falta poco Vamos Vamos Sí Claro que sí Somos más fuertes Que las excusas Descansito Disfrutamos Bailamos Gozamos Movimientos aquí en las manitas Abro cierro Abro cierro Muy bien Disfruto Bailo Gozo Y me preparo Para los burpees Vamos Abajo Arriba Burpees Vamos Arriba Muy bien Arriba Eso es Con toda la actitud Vamos Actitud de ganadoras Chicas Cuerpo 10 Vamos Si pueden Claro que sí Vamos Con esta Lipo Con esta Lipo aquí Vamos a sacar esta grasita Arriba Muy bien Ya saben ¿Cuál es el mejor quemador de grasa? Asaltar la cuerda Y hacer burpees Vamos Arriba Vamos Ya vamos a terminar Vamos Eso es Arriba Muy bien Esos bracitos Bien arriba Vamos Ese press militar Vamos Con furia Arriba 5 4 3 2 Y 1 Muy bien Vamos Aquí A tomar la cuerda Y a saltar A saltar Como niños Cuerpo definido Vamos Con estos altos Preparadas Listas Ya Saltos Vamos 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 Sigamos aquí saltando Falta poquito Vamos Vamos Solo aquí positivismo Si puedo Si puedo Si puedo Yo soy capaz Lo estoy logrando Claro que si lo estoy logrando Vamos Saltando Saltando Como niñas Y ya casi se acaba esto Vamos Vamos Sigan Sigan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muy bien Espectacular Abdomen marcado Abdomen marcado Cuerpo definido Mira esas piernas Definidas Espero que les haya encantado Este entrenamiento Este entrenamiento Esta rutina Quema grasa Complementando Con una excelente alimentación Los resultados Se ven Al 100% Vamos Aquí Inhalan Exhalan Se relajan Estiran Aquí a un lado Vamos Un ladito Muy bien Les mando Un beso Un abrazo Mil bendiciones Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós